Se va una y viene otra. Esa es la fórmula Auri Azul, tigre femenil de Jura la nigeriana Uchena Kanu, quien emprenderá rumbo a la National Women's Soccer League. Sin embargo, no se quedó con los brazos cruzados y Relay Parker vendrá a préstamo. La delantera se unirá a su compatriota Mia Fischel y a las mexicanas Stephanie Mayor, además de Jacqueline Lovalle con opciones al ataque de Carmelina Moscato. La futbolista de 22 años se graduó de negocios internacionales en la Universidad de Alabama y llegará a darle un giro a las Auri Azules. Riray Martigli Parque nació el 31 de marzo del año 2000 en Dallas, Texas. Se entró en el fútbol y jugó en el High School Flower Mount Marcus, donde fue reconocida como la MVP del distrito en 2017. El mejor momento para esta jugadora llegó en Alabama, donde registró 25 goles y 13 asistencias en su estadía. En su último año rompió un récord que databa desde hace 17 años, pues fueron 17 las anotaciones que se llevó en una sola campaña. Tiende a desempeñarse como delantera centro, su corpulencia la ayuda a chocar con los rivales. Tiene buen juego aéreo, así que puede facilitar el juego directo para poder abrir espacios en los bloques bajos que se le suelen colocar a Tigres Femenil. Pero dime, ¿qué opinas de esta incorporación de Tigres Femenil? Déjamelo saber en los comentarios y suscríbete al canal.